Bueno, con ganas de saber acerca de la travesía urbana y de todas las actividades que va realizando Vialidad en la provincia y en la ciudad, más que nada. Bueno, con la reactivación de lo que conforma la travesía urbana de la ciudad de Posadas, ya se comenzaron los trabajos en la zona de la avenida Tulo Llamosas, una obra importante en la cual se busca conformar, finalizar y concretar ese tramo en el cual ya se comenzaron a cargar lo que son los separadores de carriles, el Mini New Jersey, el cual va a poder ordenar el tránsito y de esta manera, obviamente, va tomando la forma y el perfil de justamente la travesía en cuestiones de separadores de carriles 2 más 2. En estos casos, también de la mano viene la obra ya próxima a comenzar, o sea, fin de agosto, principio de septiembre, que es la obra de soterramiento en el cual esta interfección compleja vamos a poder ir de a poco en 24 meses dándole una solución definitiva. Claro, ingeniero, respecto a este tema, ustedes tienen previsto próximamente una reunión con los vecinos allí para explicar los alcances de esta obra, ¿no? Sí, claramente hay una reunión previa, también se trabaja en una audiencia pública en la cual se va a informar el proceso de ejecución de esta obra, va a ser un trabajo que vamos a hacer permanentemente en comunicación, en contacto con los vecinos, porque sabemos que vamos a intervenir una zona muy compleja comercial, de mucha circulación, y obviamente lo que hace también a los domicilios, y por supuesto, en eso vamos a estar en contacto, escuchando las necesidades de los vecinos y comentando también cómo se va a ir dando la obra. Claro, ¿qué es lo que se pretende justamente con esta obra que se va a dar en esta zona, ingeniero? Bueno, básicamente es resolver la cuestión conflictiva del tránsito a través de la eliminación de los tiempos muertos, los semáforos, la ejecución y la conformación de colectoras, en este soterramiento, una vía en la cual no va a haber interrupciones al tránsito, va a ser un tránsito fluido, va a ser una vía soterrada, esta ruta, porque es una ruta nacional en la cual atraviesa la ciudad, vamos a poder atravesarla sin ningún tipo de obstáculo o cruce vehicular, en este caso, con la avenida Moró de Justo y la avenida San Martín. En definitiva, lo que se busca es alivianar el tiempo muerto y, por supuesto, la seguridad vial. Tanto para los que transitan diariamente, hay muchos barrios, y también vinitan de Iguazú, toda la zona oeste de la ciudad, donde se prevé un gran desarrollo y es la que va creciendo, y a su vez también generar las seguridades y las condiciones a los peatones y a los ciclistas. Claro. Ingeniero, ¿cuántas obras de soterramiento hay en la provincia de Misiones en Posadas? Muy pocas, ¿no? No, no, muy pocas. Existen viaductos sobre la ruta nacional 12, pero de esta magnitud, de este perfil, no existe. Y, bueno, se tomó una tipología similar al Paseo del Bajo en Buenos Aires, que funciona muy bien y, obviamente, es la solución adaptada a nuestra ciudad. Claro. Sí. Ingeniero, ¿y cuánto es el tiempo de la ejecución de obra para esa zona? 24 meses durará la obra. Por supuesto que en estos casos siempre se prevé, se planifica un plan de trabajo, pero puede sufrir modificaciones, tanto de menor o de mayor tiempo. Eso se va a ir dando acorde al avance de obra y, obviamente, al desarrollo económico de ejecución del presupuesto que se vaya dando acorde al financiamiento. Y durante el tiempo que duran estas obras, ¿se van a hacer desvíos? ¿Está garantizado el tránsito? ¿Cómo va a funcionar en la zona? Por supuesto que, así como se trabajó en toda la travesía urbana, lo que se busca es generar las condiciones de conectividad. En este caso particular, va a ser una intersección compleja en la cual vamos a comenzar a conformar las colectoras. Vamos a enviar o trasladar el tránsito a una mano, en la cual, a través de la pavimentación de colectoras, de generar los cruces seguros y, obviamente, esta intersección compleja, vamos a desarrollar las excavaciones una vez que tengamos garantizado estas vías. En principio, se comenzará con las interferencias, ya sea cloaca, energía, lo que hace también a distribución de agua. Una vez que tengamos ya definida esta... liberada la traza en estos servicios, si vamos a comenzar a hacer las excavaciones profundas. Por supuesto que se garantiza la conectividad, tenemos el transporte público, tenemos muchas industrias, y lo que se busca es trabajar en la obra con la menor molestia posible al tránsito. Claro. Ingeniero, uno imagina esa reunión con los vecinos, uno de los planteos seguramente será la cuestión de la seguridad, porque hacer inédito este tipo de obras y da como que un poquito de escozor la cuestión de que un puente, por ahí se... en otros lugares del mundo hubo derrumbe de estos soterramientos. No, a ver, esto es una obra calculada, la cual tiene la solvencia técnica, para que estas cuestiones no... por supuesto que eso no está previsto dentro de ningún cálculo, de tomar un riesgo. Claro, no. Pero sí... Sí, no, decía, porque por ahí los vecinos van a plantear ese miedo que provoca una obra de esta pegadura. Claro. No, yo creo que hoy por hoy ya, con el avance que tuvo la provincia en cuestiones viales, hoy puede haberse un... no solo en la ciudad de Posadas, sino en toda la provincia, con viaductos, con infraestructura de gran envergadura, puentes en los cuales hoy por hoy estamos construyendo. Por supuesto que sí existe el planteo de los vecinos, pero ya existe también la historia, la trascendencia en la cual la confianza dentro de todas estas obras está totalmente puesta en la capacidad y los conocimientos de vialidad provincial, en eso yo creo que no existe. De hecho, cuando se inició la transformación de la travesía de gran envergadura de Posadas, por supuesto que surgieron un montón de dudas. Bueno, día a día se van resolviendo, día a día se van evacuando todas estas consultas y se van viendo resultados. Y la verdad que, bueno, cómo está transformándose la ciudad de Posadas debido a estas obras, ¿no? ¿Se proyectan hacer también obras en otra parte de la provincia después de esta travesía urbana aquí en la ciudad? Bueno, por supuesto que nosotros tenemos un paquete de obras inconclusas todavía en la provincia y bueno, buscamos con el financiamiento de Nación darle la continuidad y la finalización de todas estas obras, como ser la ruta provincial número 2, como ser la autovía de la Ruta Nacional 105. Nosotros buscamos terminar esas obras no solo por una cuestión de funcionamiento, sino lo que más estamos hoy por hoy pregonando es la seguridad vial. Una obra inconclusa genera un montón de accidentes y bueno, es por eso que estamos toda la semana o semana de por medio viajando a Buenos Aires para recalcar, para elevar los proyectos, para que se continúe el financiamiento de la ejecución de todas estas obras. Tenemos una preocupación importante, tenemos obras al 85, 90%, que es muy difícil de transferirlas a la provincia y que la provincia se haga cargo no solo en el financiamiento, sino también en el traspaso, ¿no?, de los contratos. Y bueno, es por eso que nuestra gran preocupación es que se den continuidad y finalización a todas estas obras. Bien. Ingeniero, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Que tenga buen día. Buen día. Hasta luego. Le decimos a Sebastián Macías, presidente de Vialidad Provincial, hablando de, bueno, obras que tienen que ver con la travesía urbana aquí en la ciudad de Posadas. Hora 8, 53 minutos en El País.